La presentación que vamos a realizar está vinculada a la situación argentina, tanto política como económica, como sus perspectivas futuras, enfatizando el contexto internacional, el contexto sudamericano, la evolución de los precios principales de nuestras exportaciones, el desempeño macroeconómico que ha tenido en materia de actividad, de inflación, las perspectivas futuras y sobre todo percibir con claridad dónde están los cuellos de botella más sustanciales para destrabar la recuperación y el crecimiento en Argentina. El propósito de la presentación, más que persuasivo, es informativo. No estoy tratando de sembrar una visión en particular, sino de acercar elementos que permitan mirar con cuidado lo que está ocurriendo, que es un cambio profundo en un contexto que es difícil para toda Sudamérica y que va a requerir una dosis de buena administración y una dosis de fortuna, de suerte, como en todas las cosas de la vida. Yo espero que esta presentación sirva para ilustrar la complejidad que tiene la situación heredada y los mecanismos necesarios para resolverla. Muchas gracias. Gracias.